A las 3.24, más noticias Caracol del Día. Pese a que ya muchos bancos no cobran cuota de manejo a sus clientes por una tarjeta de crédito y de ahorros, hay una nueva ley que empezó a regir este año que obliga a las entidades que sí cobran a otorgarle tres servicios bancarios gratuitos a los clientes. Si su banco le cobra cuota de manejo, ya sea por su cuenta de ahorro o su tarjeta de crédito, puede exigirle a la entidad tres beneficios bancarios, es decir, usted paga cuota de manejo a cambio de no pagar tres servicios adicionales. Entre los productos que se encuentran incluidos en la ley están los retiros, las consultas, los retiros en oficinas, el cambio del plástico, los avances en efectivo, el cheque de gerencia. Pero si por alguna razón usted saca una tarjeta de ahorros o de crédito y el banco ignora esta norma, perfectamente puede exigirla ya que es una obligación por ley. A los que cobran, el banco les va a decir, le vamos a incluir dentro de su cuota de manejo estos productos, si se los va a enumerar y eso va a ser claro y transparente para el cliente. Según la banca, actualmente el 70% de las tarjetas débito asociadas a cuentas de ahorros no tienen cobro de cuota de manejo y lo mismo sucede con el 45% del cobro a las tarjetas de crédito. Ya había antes de este proyecto muchos bancos y millones y millones de cuentas que no tenían ni siquiera que pagar cuota de manejo. Este es un ejemplo, son los bancos que hoy cobran cuota de manejo y tendrían que ofrecer tres servicios gratuitos por ese cobro. Banco Occidente, BBVA, Banco Colombia, Banco Popular y Banco Avevillas. Uno tiene unos beneficios pero uno realmente no los conoce. No sabía y pues me parece bien, pero seguramente van a encontrar otra forma de sacar provecho de las transacciones. Tenga en cuenta que el banco escoge los beneficios. Según el gremio, esta medida no representa un impacto significativo para el consumidor porque la gran mayoría de cuentas no se cobra cuota de manejo.